Música Hoy en Más de Bolivia nos encontramos en el departamento del Beni visitando la plaza principal de Trinidad, Mariscal José Vallidiano Música El departamento del Beni fue creado por decreto supremo el 18 de noviembre de 1842 durante el gobierno de José Vallidiano Música Esta plaza es el punto de encuentro de toda la población sin importar su edad Música 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 Música